El viernes tenemos un encuentro de coros, viernes 18 a las 19 y 30 horas. El sábado a la tarde, a las 7 de la tarde, va a empezar el programa Chamamecero, de Misiones al Mercosur. Y el domingo la procesión tradicional de las 8 de la mañana hasta las 10 más o menos que llega a la parroquia y ahí el Padre Obispo va a presidir la misa. Y el día 22, que es el Día de la Santa, es un día también muy importante para nosotros y va a haber todo misa desde las 6 y media de la mañana hasta las 21 horas.